¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y este... Y no hablo muy bien, no hablo muy muy fluido Que digamos, pero bueno A ver que tal nos va, a ver que tal nos va No tengo skin para Nautilus, pero es que están muy caras Están muy caras y no es un campeón Que ahorita sea muy 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 fuerte Pues a ver El fiddlesticks Ay, disculpen Si ando un poquito mal de la garganta, eh Si ando un poquito mal de la garganta En fin Al 48, ahí Vale Ese fue un pool bastante bueno No de los mejores, pero si fue bastante bueno Vamos para acá El problema de Nautilus es su velocidad base Es bajísima Vale Aquí vamos a hacer la jungla rapidísimamente Bueno, hasta... La velocidad que nos lo permita El buen Nautilus Ya saben que Nautilus en early game farmea muy lento Pero se empieza a recuperar bastante Una vez pasado el nivel ¿What? ¿Por qué no subí de nivel? ¡Wow! Bueno Vale Ahora sí ¡Qué extraño! Probablemente fue porque quedó un bichito Por cierto, tenemos espejo en mid Tenemos espejo en mid En top está el horrible de Sinch Que es un Kage Vale Me falta un bichito para pasar de nivel Buena esa primera sangre En mid En mid están empujando mucho Así que es donde creo que vamos a ir a gankear ¡Uy! Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Quemó el flash, ¿verdad? Bueno, yo también quemé el mío Pero es que me estaba asegurando De que No se fuera Pero bueno Se movió bastante bien el tipo Se movió bastante, bastante bien Vamos, 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 vamos Bueno, lo dejamos tocado Que es lo que importa Buena kill en top Bastante bien ese Jax Que flash tan noob Acabo de tirar, eh En fin Ese es Sink Ah, no tengo maná No tengo maná Me van a matar estos güeyes Este me mata Este me mata Vámonos de aquí Ok, nos vamos a hacer el golem El nuevo golem Que es una Pero es una pasada Ok, esto Esto Y... Buena Qué buena El Sink Se parece loco Haciendo su split push Bueno Yo no me puedo ir de aquí Porque ya no tarda Salir en blue El blue Ahí está Es que ya estaba por salir el blue Ya no tardaba nada en salir el blue No de más Ay Ok, ok, ok Luego él no me dio ninguna Luego él no me dio esa tampoco Y es que hay que tener mucho cuidado con Sheiko Porque ya saben que ese se mueve por el mapa Y te roba la jungla Probablemente ahorita ya me robó mi red ¿No? Madre mía con este Sheiko No es que si, Jax Tampoco es que necesite mucha ayuda ¿Lol? ¿Qué hacer cuando tus líneas están jugando tan bien cuando eres jungla? Agradecerle al cielo que no te tocó el maldito Elohel ¿Lol? Vamos a ayudarle a empujar esto para que el otro set pierda el farm No, 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 no Ah, yo dije ¿No lo vas a matar? ¡No lo vas a matar! ¿Es que estoy en contacto? Voy a romper esto para que el otro set pierda el farm Jajajaja Madre mía, qué malo soy Pero soy malísimo, joder Ay, Dios mío Es el primer gancho que fallo Pero de todos modos doy asco Joder, 13-0 Esto es un puto estompeo A la madre, esto está muy pinche abusivo No sé si subir la partida, banda, eh En serio, no sé si subir la partida No, en serio, eh No sé si subir la partida Este es un puto estompeo Ese cinch ya se comió Tres putazos de la torre Fear, 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 fear Métele, fear ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué? ¿Por qué se pueden seguir así a un...? ¡Lol! Creí que venía a ser... Bueno, está bien Ahora la culpa la tengo yo Ya voy a vender estas madres Eh... ¿Qué si Jacks es un rompe partidas, eh? ¿Qué si Jacks es un puto rompe partidas? Vale 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 Ahora vamos por... El red Mira, 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 mira Mira este, mira, este, mira, este, mira, este, mira, este ¡Ay, hijo de su madre! admin ¡China! ¡Sal de tu madre! ¡Sal! ¡Al! Ah, no, le dejaron el chiquito Hijo de tu gorda abuela Es que las nuevas torres son fuertísimas Las nuevas torres son un puto asco Todavía le falta un minuto al dragón Esto de los timers no me late tanto, pero bueno Su utilidad tiene Ya que se está haciendo su voluntad Solo he muerto una vez, pero ya me imagino en los comentarios Como van a estar atascados de que soy malísimo Ah, LOL Chesed está rompiendo Ahí está Esos ganchos ¡Siganle! 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 ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Oh, yeah! ¡Pobre Zed! ¡Se encontró a Chucky! ¡No, no, no! Necesito seguir farmeando ¿Este pin qué pedo? ¿Me va a caducar? Necesito cincuenta más de oro, lo voy a poner aquí ¡Ahí está! Y vamos a comprarnos esto, el filo de la locura Y de ahí jalamos por la capa de fuego ¡Joder! ¡Ya van como cuatro ganchos que tiro al aire! ¡Ja, ja, ja! 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 Ese Varus parece metralleta ¡Eh, déjenselo al Jax! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los pinches ganchos que me estoy aventando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya perdí diez suscriptores, cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Solo con esos ganchos ya perdí diez suscriptores! ¡Ven! ¡Toma! ¡Te tengo! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Nautilus pega, eh! ¡Nautilus pega! ¡Ojo con confiarse contra Nautilus! ¡Ay! ¡Esto sigue aquí! ¡No lo ha limpiado el Sheiko! ¿Really? ¡Ah! ¡Esto sigue! ¡Que m succ 식 diversas! ¡Si! Ay, Dios mío Ahí pónganme en los comentarios ¿Cuál es el gancho fallido que más les gustó? Sí, 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 el gancho que ustedes consideren Más asqueroso No, es que sí fue un puto estompeo esto Fue un puto estompeo Ay, Dios mío No, y la verdad yo no hice nada La verdad yo no hice nada Las líneas se rifaron solitas Las líneas se rifaron solitas Yo nada más vine a fallar ganchos Pero bueno banditas, espero que les haya gustado Les recuerdo que si les gustó lo compartan con todos los amigos Para que se diviertan igual que ustedes Y en caso de que no, pues con todos los enemigos Para que se aburran y la pasen igual o peor que ustedes Les recuerdo, pueden seguirme en Facebook y Twitter En la descripción del video Y nos vemos en un próximo capítulo de League of Legends ¡Hasta luego!